es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con sena vale hice una encuesta ganó sena la votasteis bastantes así que aquí la tenéis vale antes de seguir con la guía deciros que hago un sorteo de rp mensuales vale en mi canal de tweets lo tenéis en la descripción el link pero aún así me llamo gago p también en tweets muy fácil por otra parte también deciros que estas guías me llevan bastante tiempo hacerlas que todo así que todo es apoyo con el tema de los likes los comentarios y más se agradece de corazón compartir también el vídeo con aquellos que pues quieran aprender a jugar con seno no tenga ni puta idea se le pasen la guía porque está bastante y bastante completa también deciros que hago coach privado vale para todos aquellos que se han quedado estancados en un hilo o estén bajando divisiones y más ahora que suele estar pasando bastante mucha gente está echando rank de está bajando muchísimo y bueno y a lo mejor necesitan un poco una pequeña mejora o bueno vale oa lo mejor comete muchos errores así que si queréis un coach privado pues bueno en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi red social como instagram que suele estar muy atento a ella y demás vale así o incluso mi disco así que por ahí me ve podéis contratar conmigo y demás y bueno a gozar del vídeo vas a ir con las habilidades de sena vale vamos a empezar con el tema de la pasiva solución se no ha podido atacar a las almas que generan los enemigos muertos al para absorber la niebla que les envuelve digamos que por ejemplo amor un minión y hay una probabilidad de que salga una niebla para empezar los niños gorditos siempre soltar niebla vale siempre soltar una niebla clickeas encima de niebla y la recoges ni más ni menos y luego los demás mínimo pues hay una probabilidad de que salgan o no además para absorber niebla de los campeones enemigos tienes que dar al menos dos base dos básicos o habilidades o básico y habilidad como veas para absorber ese alma vale lo que inflige un 16% de su vida actual en forma de daño físico adicional depende de la vida máxima muy importante y cada acumulación de niebla le otorga 3 con 75 de año de ataque por eso es muy importante ir acumulando cuantas más niebla vaya recogiendo mejor y si puedes bloquear con senna mucho mejor aún cada 20 acumulaciones se obtiene 20 alcance o sea se tiene bastante más alcance luego en mid game led game tiene un alcance bestial la carona y un 10% probabilidad de impacto crítico y lo bueno de esto es que un 35% de probabilidad de impacto crítico se es sobrante se convierte en robo de vida para cenar donde ya pero sí que se nota bastante el tema del robo de vida cuando ya tiene bastante crítico y los ataques de senna tarda más en dispararse sí que es verdad que no es como una escena normal vale tarda un poquito inflige pero infligen 12 de daño físico adicional hacen más daño vale ya de por sí dependiendo de la de cuanto más haré puesto más daño y le otorga durante un breve periodo 20 velocidad movimiento al disparar no está bastante bien vale os comento el tema de los básicos duda es un básico por ejemplo y veis que el de el personajito este tiene el alma debilita vale se le llama vamos a darle otro básico ahí está es que se pasa muy rápido ves si le das una segunda vez pillas la niebla por ejemplo vamos a hacer el típico como de básico y rápidamente la cuba le entonces lo que hace es recoger la niebla si odio un básico este y tiene ahora la niebla y le vuelva de otro básico es como que la recoge es más el segundo sale bastante rápido porque quieras que no como es como una estoy ya le recogió niebla como vamos a recoger niebla pues quieras que no es así evidentemente no puedes estar recogiendo nieblas del mismo objetivo de continuo como veis tiene un poquito cd no es mucho pero si es un cd imaginaos que le dais cuatro básicos seguidos mira aquí tal recoges niebla le vuelves a dar y ya no vale ves en esos otros dos básicos no ni hemos metido niebla ni hostias ahora ya por ejemplo si si podríamos y el combo es suele ser pues eso con el tema de básico cupas recoger la niebla o cuásico como vosotros veis la cual más tiene bastante alcance por lo que puedes llegar a pokear pero os comento el tema de aco vale oscuridad lacerante bueno como os he dicho veis ahora tengo 7 tengo 5 con 25 de daño alcance cero aún porque aún no he llegado a las 20 pero el impacto del crítico cero y roba y vida cero vale dependiendo del crítico más roba y vida cuanta más niebla es más alcance más crítico etcétera etcétera y más daño el daño es lo que más termina aumentando vale a ver os comento en la q oscuridad lacerante senna lanza un proyectil de sombra que alcanzará a un aliado o a un enemigo lo que implique 168 de daño físico los enemigos escala por ad cuanto más ad pues mejor o bueno y restaura 126 vale de vida los campeones aliados los ataques reducen enfriamiento de estabilidad en un 1 en un segundo eso es muy importante porque cuando tú tires la q con senna intenta dar siempre básicos porque entonces el cd de la propia q defiende bastante vale por eso mismo es muy importante seguir porque ando con senna siempre que puedas porque cuanto antes tenga la q mejor porque la q puede hacer tanto daño como un enemigo por ejemplo vale este es el alcance de la q y qué pasa que ese es el alcance de la q qué pasa que la q luego se extiende un poco más hacia adelante por lo que si yo por ejemplo le doy a mi aliado aquí doy también a esos dos enemigos vale bueno a este no ha llegado por poco pero me entiendes es lo bueno vale por eso con la q puedes curar a un aliado y a la vez hacer daño a un enemigo lo único que te tienes que posicionar bien ves ahí por ejemplo he fallado pero te tienes que posicionar bien y entonces dar a los dos a este le hemos curado porque es un aliado y a este pues le hemos hecho daño y que lo bueno que podéis usar la cuba a lo mejor estás aquí joder coño no vuelto a equivocar le das aquí tal y por ejemplo este tiene niebla golpeas otra vez y recoges la niebla valería más que la q tiene un efecto sanador y también un efecto de daño de enemigo pues es un support bastante completito sí que es verdad que tienes que tener cuidado porque como te pillan te revientan pero bueno w último abrazo por cierto el tema de la q también sirve con wards vale si yo justamente hago así veis podéis lanzar la q al ward que habéis puesto para llegar al enemigo porque como veis el rango de la q no es muy amplio pero él si tienes un objetivo al quedar digamos que es como que se agranda no para así decirlo tienes mucho más alcance entonces yo por ejemplo si ahora se lo nace este ward yo al enemigo en sí no llego pero si se lo lanza el ward si llego al enemigo vale y lo mismo pasado si hay varios enemigos es como si yo lo tiro aquí por ejemplo doy a los dos y entonces recojo la niebla de este y por recoger la niebla del otro y siempre que vais a intentar recoger niebla si podéis hacer el típico combo de básico q pues mejor vale hacer lo hace súper rápido para y ya recoges una niebla y así de continuo por otra vez de estar w último abrazo se ordena que la niebla negra se que avance lo que inflige 265 de año físico vale cuanto más de además más daño al primer objetivo alcanzado tras un segundo el objetivo y todos los enemigos cercanos que hay movilizado durante 23 con 25 segundos tú tienes una w vale tiene todo este alcance tienes una niebla y si se pega un objetivo sale este círculo todos los objetivos que estén dentro del círculo que han estudiado dos ni más ni menos vale al cabo de x segundos vale te da un poquito pero que lo bueno de w que con que tirar la w ya le metes el tema de la pasiva de lo de la absolución le metes como lo de la niebla así que no tiene por qué ser siempre con la q te puedes robar también puedes hacer w básico y le quitas la niebla vale no tiene que ser no tiene que ser siempre la q pero sí que la q hace bastante bastante daño qué pasa con la niebla hay un pequeño combo vale que es si por ejemplo aquí hay un minion y el minion le queda nada de vida si tú tiras la w y al objetivo al que des lo matas instantáneamente o muere justo al lanzarle la w entonces el stun se realiza al momento vale si por ejemplo este campeón está al lado de un minion al minio le queda nada un golpe le se lo lanzas al minion y entonces al golpear al minio se estunea directamente todo todo el rango está el círculo no todo ese circulito vale tienes que se estunea en vez de esperar un rato porque tú cuando se lo tienes un campeón este campeón justo cuando le da puedes irse moviendo hasta que el w le inmoviliza pero se puede seguir moviendo vale así que perfectamente puede posicionarse a como quiera y demás pues el mismo w es muy importante lo del minio luego con la en maldición de la niebla negra senna se disuelve una nube le niebla negra durante 8 segundos y se transforma en un espectro los campones aliados que adentren en casa de entren en la niebla quedan camuflados y se convierten en espectros dura de cuando avanzan abandonan la zona el aire como vista y tiene un canalizado no entonces tú te convierte pues es una niebla y te haces interjeteable aquí están tus aliados qué pasa que mi aliado no está cerca mía yo también tengo que meterle en mi circulito si yo le meto en mi circulito veis que ahora sale invisible entonces mi tanto yo como él son no somos interjeteables o sea se no se nos puede tocar ellos nos ven ven como dos espectros así en plan pero no pueden tocarlos los ven pero saben que estamos ahí pero no nos pueden hacer nada a no ser que yo por ejemplo a lo mejor puede estar con la niebla y dar un básico si un básico ves ahora me ven y ahora vuelvan la niebla digamos que si yo de un básico justo me ven aquí se me pueden dar de ostias pero si me hago interjeteable no otra cosa es por ejemplo si tiro la e y el enemigo entra en mi circulo entonces si me ven al igual que mis ves como veis el ojito moradito el amarillo es que no te ven vale el morado es que ya te están viendo vale mira aquí por ejemplo no me ven y aquí ya si me adentro entonces este si me ve y esto si me ven vale es para más o menos para que sepáis el rango que tiene la e lo bueno de la e también que es que da velocidad de movimiento así que la e no sólo se utiliza para hacer tintas gteable y tal sino muchas veces cuando el enemigo intenta escapar yo tiro la e para darle velocidad de movimiento a mí a mi aliado y a mí para seguir porque ando o al contrario si quiere escapar w la e que diga intentéis escapar porque porque corréis más y luego vamos con la r sombra del amanecer senna dispara un rayo de luz que inflige 526 de año físico escala tanto como por ap como por la de pero bueno es fula de la pibasta a todos los enemigos que golpeados los campeones salidos alcanzados en una zona más amplia tienen un escudo de 230 y esto ya sí que depende de la p que tengas y también hace escala con la pasiva o sea se cuanta más pasiva mayor es el escudo más fuertes durante tres segundos qué significa esto puede llegar a cualquier punto del mapa vale mira estamos aquí en top tiro la r pam y encima de visión de todo esto vale además la visión es bestial como veis la visión que da mira de mini mapa david visión pero no sólo de una línea dentro de un tocho muy muy grande así que cuando 6 nivel 6 con senna vale aquí os salen los pues la vida de los aliados tienes que estar muy atentos a según el día de esta pelea si veis que su vida realmente empieza a hacer el de todo por ejemplo rápidamente vale vais al de todo podéis efe dependiendo de donde tengáis a los aliados porque ya sabes que fue uno es tu efe 2 es otro efe 3 efe 4 o la cima normalmente vale me dice en top y si veis que necesita ayuda por rápidamente pum le tiras la r y tiene dos funciones la r a él escuda y qué pasa si das justo en el centro veis que es como el centro no veis el rectángulo del centro si hay si veis alguien ahí le hace daño vale o sea sea el enemigo por suerte del aliado si yo tiro la r mal o sea sea así bueno así peor aún la r va a tirar hacia abajo pero el escudo a mi alia se lo voy a dar como veis veis porque porque está dentro del rango del escudo qué pasa que si doy en el centro pasa esto a él le sigo dando el escudo y encima estos dos les hago daño o sea sé que la r se puede usar tanto es como la cuba en vez parecida se usa tanto de manera agresiva como de manera defensiva puede hacer doble función a una team fight y en una team fight con el ancho que es le das ayuda a todo el mundo y si le lanzáis bien pues a lo mejor puedes dar a lo mejor a estos dos y pone se le juega a tu aliado y encima das a estos dos de hostias además el daño es bastante contundente el de la r y tiene todo el alcance del mundo lo puedes tirar incluso puedes dar división muchas veces si no sabes si están haciéndose el heraldo tal pum tiras la r y mira la visión queda de aquí aquí su curso muerto no pero bueno aún así les reyes en es muy 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 importante vale y vamos a ir ahora con el tema de los combos este sería el primer combo vale el que os comenté el más sencillo que suele ser dar la q porque tiene mucho rango y luego el básico vale el básico más lo realiza muy rápido porque ese básico no es para golpear como tal que también con quien si golpea es más para recoger la niebla ya sabéis que cuando lanzas un básico una habilidad pues le metes una niebla entonces si le vuelves a dar una habilidad o un básico pues recoge la niebla puede ser q básico o básico q eso ya depende de lo que tenga mejor yo sólo tiras y que espera que q y básico me es más fácil pero bueno también puedes hacer corta animación que es dar el básico y justo nada más lanzas el básico pum rápidamente la q y hay un corta animación pero bueno ahora sí es mucho más fácil porque recoger el alma es mucho más fácil que atinar con la q aunque sí que es verdad que la q puedes aprovechar los minions y con ello tiene más alcance y tal lo único de claro luego le tienes que volver a dar al enemigo si está muy lejos pues para recoger la niebla lo mejor no funciona pero lo de tener un minion delante un guardo tal te puede ayudar a pokear al enemigo no así que a lo mejor tú estás a tomar por culo tienes una buena q curas a tu aliado y a lo mejor haces daño a tu enemigo eso lo tenéis que practicar bastante este es el como que ya os comenté vale utilizar a un aliado un niño no un guardo lo que sea o incluso un bicho de río o el bicho río el bicho o cualquier bicho jungla para tanto curar a tu aliado como para golpear al enemigo qué pasa que con los minions pues se suele aprovechar más que nada para golpear al enemigo sin más tú te estás moviendo tú estás lejos el enemigo dice no me va a dar y realmente utilizas un minion con la culpa y le das una vale por lo que se puede pokear a muchísima distancia como veis aquí tiene muchísima distancia de pokeo este es otro combo ya se explique las habilidades vale es justamente ponerse lugar y no y tiras una q para que para que para conseguir más alcance proyecto la q se la lanzas al guard y como con la q si se la lanzas a lo que sea que esté delante tiene más alcance pues entonces llegas al enemigo esto te hace una tontería pero intenta practicar esto porque muchas 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 veces a lo mejor el enemigo no tiene nada de vida o le te queda un toque y ha hecho flash o algo y no le alcanzas del todo a lo mejor gracias a poner un guard y lanzar una q le terminas dando porque tiene mucho alcance o incluso que estoy así son reflejos un poco más rápidos que es que el enemigo haga flash no llegues y entonces tú hagas flash y rápidamente pongas el guard y la q o sea si él hace flash tú haces flash pones el guard y le lanzan la q y entonces haces esto y él no se lo espera pero claro evidentemente qué pasa que es un poco complicado y hay que tener reflejos ahí un poco rápidos tiene que tener los reflejos de a tope así que pero este como es muy importante el del guarda no lo subestiméis vale este es el combo el burst manté pensando que la w estunea al momento porque como comenté en las habilidades si tú justo tiras la w y con la w matas al minion que esté al lado del campeón ya sabéis que tiene un círculo la w si está dentro de ese área estuneas a todos los que están dentro de ese área y qué pasa que una vez le estuneas el objetivo no se va a mover se va a quedar inmovilizada entonces no vas a fallar ni la q ni vas a fallar la r por eso mismo este digamos que es como el típico one shot vale que es tan simple como tú tiras la w a un minion le estuneas y como el objetivo está estuneando aprovechas y rápidamente a lo mejor haces básico q ulti o cubas y culti vale porque hay cancelación de animación como veis aquí lanzar muy rápidamente el básico salí casi de gratis o la w y después del w un básico sale siempre muy gratuito pensad que tiene muchos cortes de animaciones de personaje vale ya sea con los básicos con la q y con la r vale incluso con la w tú tienes una w y de repente un básico y le recoge la niebla y ya le has metido la w junto con el básico lo mismo pasa con la q y con la r sí que es verdad que la r tiene más canalizado como veis la pieza y dispara vale tiene un poco más de canalizado pero bueno este es el típico como que se suele usar cuando esté estuneado a varios se ha dicho ahora le tiro todo el combo y a ver qué pasa y pues eso en fase líneas es bestial como esto no es alejo al objetivo y le metes el buste este entero se nota un huevo vale este otro como vale se utiliza bastante que es tú entras con la e y como entras con la e te haces interjetable y ellos ven una pues una especie de espectro vale pero no pueden tarjetar lo ni ostias entonces tú en ese momento puedes tirar la w vale esto no era el objetivo y luego ya hacer el combo que vimos antes lo de usar la e cuando no te vean se suele utilizar para dos cosas una para entrar más rápido ni más ni más ni menos o para entrar con el jungla muchas veces me pasa con sena que a lo mejor veo que mi jungla me va a gankear y aprovecho y entro con él junto con miel porque entre mi y él digamos que entra más rápido no le dí esa 20% de velocidad de movimiento que se quieras que no se nota y a lo mejor gracias a eso pues terminamos reventando y una buena w termina estuneando así que el gran que es más o menos asegurado y este otro combo es muy 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 importante porque ya os comenté que si tienes lo que de aluminio ni lo matáis hacer el realiza el stun pero qué pasa que la w en sí dura no sé si son 2 con 5 segundos más o menos hasta que eclosiona por así decirlo hasta que explota y entonces tú ya qué pasa que si en ese intervalo de tiempo tú matas al niño vale por el minio ya tiene la mierda esa pegada si tú matas al niño entonces sí que estunea vale es cuando el objetivo muere es como si matas a un campeón con él mete el w y justo le matas entonces el efecto w se hacen instantáneamente no tienes por qué esperar 2 con 5 segundos entonces hay un pequeño combo que es tú se lo tiras a un minio que tiene mucha vida y el objetivo no se lo va a esperar y entonces a ese niño le tiras el cubo básico básico q en plan cancelación de animación vale suele ser w básico porque hay cancelación de animación rápidamente la q entonces sería w básico q matas al minio y entonces estuneas a los que están justo alrededor si pierdas un campeón enemigo pues ya le haces el combo de antes vale que es meterle pues todo lo que pueda comer está inmovilizado tiras ahí algún básico alguna r vale pensar que la red tiene un canaliza un poco no es que sea muy grande en el canalizado pero sí que se nota no te quedas ahí quieta un boom entonces intenta tirar la r casi de primeras porque es muy fácil esquivar la tiene tiene mucho ancho de barrera pero muy poco es muy poco ancha a la hora de hacer daño ni más ni menos pensé y no tiene mucho más como es el personaje y es bastante efectiva y es una apocadora de la hostia en línea como lo hagas bien con senna porque así tocan los cojones a dos manos así es como se le maximizan las habilidades asen en el meta actual vales en el maximizar la q da y la w por último en la y siempre que podéis la r a nivel 6 a nivel 11 y a nivel 16 eso siempre y así como es el maximizan tanto asenada adc como sena support vale y en cuanto al tema de los summoners si vas bueno tanto support como adc se suele pillar flash y gil vale ya sabéis que ahora el support también lleva gil a veces y para que nadie se lleva una extenuación o llevo un prendero tal vamos si ya lleva el otro gil pues te llevas tu extenuación si ves que hay mucho ad y demás o mucho asesino o prender para hacer más daño aún vale y bajar curaciones también vale vamos a ir ahora con el tema de las runas más utilizadas en meta actual con sena vamos en un poquito la rápido porque no quiero que la guía se me haga muy 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 larga inspiración vale hay dos tipos de runas que os explicaré inspiración esta es para la cena un poco más agresiva ya puede jugar tanto con sena dc como con sena support puede jugar con ambas runas vale que os voy a comentar por una parte de más la inspiración con mejora glacial y asistir al ataque básico es un campeón pero ralentiza 22 segundos cosa que está perfecto porque entonces a la hora de poca arte es mucho más fácil recoger la niebla si tú por ejemplo dejó la q el pibe está ralentizado y entonces llegas pum y le das o al revés en plan das un básico le ralentizas y luego la q no la fallas en planet es más fácil darla o aprovechar un war y tal digamos que esto es para porque ahora full te pones a poco más ralentizando al enemigo y te es mucho más fácil recoger nieblas no fallan las cubos no falla la r no falla lo que doble etcétera esto hace bastante línea bastante bastante logala de cela ya muchísimo me mandan de imitar a jugar y luego calzado mágico a los 12 minutos te regala la bota de gratis y bueno con terminas consiguiendo un poco más de movilidad y te ahorras 300 de oro no está del todo mal sinceramente entrega de galletas para tener más sustento en línea vale trató de tienes tres galletas te la van dando terminas teniendo tres te tomas una entonces regresó en restaurar tanto vida como humana pensad que ese no es un personaje que gasta bastante maná porque si te pones a pokear en plan bien tiras de muchas cosas tiras de mucho básico q básico q básico q básico q básico y al final pues se nota entonces esa regeneración de maná se nota bastante y velocidad de acercamiento estaba de la mano con mejora glacial por el hecho de que obtienes un 7.5 de velocidad movimiento cuando vas hacia un enemigo que esté ralentizado vale o sea sé como esto ralentiza con básicos está tratando básicos y le ralentizas entonces tú termina corriendo mucho más más la bonificación de que consigue ya de por sí sena por el tema de la pasiva que os comenté pues hace haceros la idea entre la velocidad de esta la velocidad de la pasiva y la velocidad que consigues para así decirlo por ralentizar al enemigo que te es más fácil llegar a él pues digamos que es una tocada de pelotas muy bestia luego las secundarias la secundaria precisión vale claridad mental infligir daño un enemigo te restaura maná cosa muy importante como lo comenté sena gasta mucho maná así que y es muy poca dólar por lo que si te pones a pocaer con la q y tal tienes esto cada nada además durante cuatro segundos vale lo que dura y los usuarios de energía bueno esto da igual porque lo que ya usa maná los alineados y asistencia de restauran maná así que oye que asiste somata pues toma más mano y luego hay dos runas que son en suelen pillar con ellas una leyenda presteza que te da velocidad de ataque para porque armar sin más cuando tiene más velocidad de ataque pues bueno a lo mejor en vez de un bug de básico q o q básico pues das un q básico básico o un básico q básico y te es más fácil porque tiene más velocidad de ataque o se suele pillar derribado se suele pillar esta porque si no es un personaje que sea muy tanque que luego si puede piarse objetos de tanque que luego os comento pero bueno se suele pide más corte porque porque todos los enemigos te sacan mucha más vida máxima y entonces les haces mucho más daño y esto junto con lo de la pasiva de sena que hace más daño en plan dependiendo de la vida máxima y tal pues renta bastante y en las secundarias también están por una parte de las dos de fuerza atable para hacer más daño o la de la primera de velocidad de ataque hay mucha gente que se pilla esta junto con esta para tener mucha velocidad de ataque pero bueno eso ya depende de del gusto del gusto del consumidor y si creéis que vais a poder dar por ejemplo si os sale en bot en vez de un brand que es muy pokeador o sale un personaje que es a melee pues a lo mejor podéis aprovechar más la velocidad de ataque para porque darle más el típico tanco no útil uso algo pues te pone detrás un minio y le empiezas a llegar de dos días y a lo mejor te renta más tener velocidad de ataque eso ya depende y luego la madura bueno si es contra ad es contra daño de ataque armadura si es contra pep poder de habilidad pues resistencia mágica y por otra parte tenemos esta segunda página de runas vale que es más para una cena tanque que es guerra inmortal cada cuatro son dos en combate tú estás en combate vale pin 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 y a los cuatro segundos se activa esta runa y entonces tú al dar a un enemigo pasa esto infliges daño mágico adicional equivalente a 4% de tu vida máxima esto es para la cena un poco más tanque si tienes el típico team vas con sena y te toca un team que no aguanta una mierda vete con sena tanque sí que es verdad que no vas a hacer tanto daño y tal pero al menos aguantas bastante porque si no aguantáis ninguno nada os revientan en cero coma yo me suelo pide hasta runas cuando pasan esas cosas cuando o cuando a lo mejor me sale un support que sea muy de pokeo tal pues digo voy un poco tirando a tanque y aún así le puede llegar a pokear y conseguir muchas almas total que infliges daño dependiendo de la vida máxima te curas un 2% de tu vida máxima y aumenta tu vida permanente un 5% se hace que cada vez tiene más vida máxima más te curas y más daño haces ni más ni menos fuente de vida cuando reduce la movilidad de un campeón vale con lo W por ejemplo pues entonces los campeones aliados que le ataquen digamos que se curan vale tú les dejas marcados y los aliados que le ataquen se curan no hay más revestimiento de huesos tras recibir daño un campeón pues aguantas más las hostias durante los siguientes tres hechizos o ataques pues te hace menos daño ya está para ser más tanque aún hay gente que se pilla luego condicionamiento para tener más armado y resistencia mágica y tal pero renta más revestimiento de huesos porque cuando pilla una escena escena se puede medio escapar fácil entre la W y la E pues sí que es verdad que el burst a lo mejor te lo llevas así que esta viene muy bien contra burst y luego revitalizar o tienes un 5% de poder de curaciones y escudos las curaciones de la Q y los escudos de la R por ejemplo pues eso mismo es bastante importante esta runa y en las secundarias ya la jugamente vale las secundarias son las que menos cambian ya sabéis podéis pillaros esta y esta o esta y esta o esta y yo que sé y esta eso ya como vosotros veáis y poco más vale vamos a ir ahora con la escena support con los objetos os voy a comentar tanto la escena support como la escena DC aunque la escena DC no cambia casi nada vale lo único que cambia sobre todo son los objetos principales estos los primeros que te pillas luego ya no cambia casi vamos con los objetos principales se suele pillar oce espectral vale le va fenomenal además además es el que te da daño de ataque y lo bueno cuando este será un campeón aliado los ataques habilidades de daño contra campeones de estructuras te dan oro para un personaje que es de pokeo como senna pues le viene muy bien este ítem vale de support y luego ya lo va mejorando ya sabéis se va mejorando solo por las misiones que vayas haciendo poción de vida vale te pillas dos y al menos entre esto y si llevas a lo mejor las galletas pues bueno tiene bastante susten en línea guardián invisible y cuando cambio guardián invisible al ente del oráculo cuando se acaba la fase líneas vale cuando ya no estáis en fase líneas cuando había y hay rota la torre y ya empiezas a hacer rom o sea se te vayas a otras líneas pues lo cambias y un ping siempre pongo ping en todas las guías os digo lo mismo no es porque sea support en todas las guías ya sea stop mid adc support mi jungla me la suda pillo siempre un ping siempre como de es un guard rojo porque porque sólo puedes poner uno pero si cinco en el equipo así que si hay cinco guard de estos es muchísima visión y coño y eso no sólo te ayuda a ti sino al equipo en general sigamos con los objetos vale en cuanto a las botas eso le pillas siempre botas de rapidez casi porque la fuerza de los efectos de ralentización de movimiento se reducen o sea se todo el cc que te haga ir más lento y demás se reduce y te da mucho mucho velocidad de movimiento esto entre a lo mejor mejora glacial y eso te es muy fácil pokear y muy fácil escapar por eso me mola bastante qué pasa si el equipo enemigo tiene mucho mucho adp ya te las de las blindeadas porque bloqueas daño y te armadura si tienen mucho ap poder de habilidad te pilla la resistencia mágica está la de mercurio pues dar resistencia mágica y luego te dan contra el cc si el enemigo equipo enemigo tiene mucho cc el terrenetiza mucho te silencia te ciega te esto etcétera etcétera pues pídate esta esperamos y luego es tan grave ver ser que es porque te dan velocidad de ataque así que bueno es para esto es para jugar muy agresivo pero aún así yo prefiero incluso estas botas porque esa velocidad de movimiento sabe si que flipas para recoger nieblas es bestial en cuanto a ítems míticos vale está por una parte de agarrador divino que está muy bien contra campeones muy tan que es vale si el equipo enemigo es muy tan que pídate este ítem porque merece mucho la pena tres de una habilidad tu siguiente ataque básico inflige un 12% a cae tal tal de la vida máxima del objetivo como daño físico se hace cuanta más vida tiene el objetivo más daño enlaces esto viene muy muy bien contra tanques y su pasiva es te da penetración de armadura y penetración mágica perfecto contra tanques vale este ítem está muy orientada contra tanques si el equipo enemigo no tiene casi tanques puedes optar por dos variantes vale una es verdugo de kraken que yo la prefiero con en la escena adc yo la prefiero que es pues bueno abatir cada tercer ataque inflige 60 más 45% de daño de ataque adicional de daño verdadero que hace el daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del objetivo sí que es verdad que contra tanques está muy bien pero bueno aunque te encuentres un squishy como le metas hay tres básicos de una en plan le haces bastante daño y por otra parte tenemos eclipse que es el ítem más utilizado junto con desgarrador divino con sena que esto está más hecho para por una parte para jugar con una sena que le haga mucho daño a personajes que aguante en poco que tengan estadísticas básicas muy bajas porque te da letalidad y eso está bien contra personajes como talon o soraka que de por sí aguanta un poquito oyumi y qué pasa con esto que ya no es sólo eso sino que también le hace es bueno contra tanques tanto como para personajes que no aguanten como para tanques digamos que este ítem es más está más equilibrado ni es contra muy tanques todo tanques y tal ni es contra sólo es quizis no es contra ambos vale el típico equipo que esté equilibrado entonces pídate eclipse porque suele rentar más y ya no sólo eso sino que como pone te otorga un 15 por ciento de velocidad de movimiento y un escudo de 180 más 40 por ciento el daño de ataque adicional ese escudito te puede dar la puta vida así que hacerme caso eclipse es ahora mismo hasta que la poner fe en italia 6 como va esto es de los ítem que más se pide con sena junto con de agarrar divino esté tirando a tanques esté tirando a sena muy agresiva y esté tirando más a una sena un poco más balanceada vale tanto tirando como ataque pero hace daño sigamos luego está cañón de fuego rápido y hoja de furia guinza vale por una parte cañón de fuego rápido está muy bien porque vas generando unas acumulaciones y luego das un basicazo de la hostia con mazo de alcance vale que con sena es un te viene muy bien para que para recoger niebla si tiene más alcance aunque sea solo un básico te renta bastante veces una buena q y con el básico llegas a tomar hasta tomar por culo o un simple básico y encima el ralentiza por la mejora glacial de las runas que comenté y por la otra parte hoja de furia guinza vale velocidad de ataque y te muevo impacto crítico ya sabéis lo de la pasiva que cuanto más impacto crítico cuando supera el 35 por ciento creo que era entonces te dan robo de vida y tal por eso mismo está también está muy bien y luego te da tu problema impacto crítico se convierte en un en daño de al golpear vale obtienes un 40 de daño al golpear y 20% de problema impacto crítico convertida o sea sé que es el pollo bendito con sena sobre todo funciona muy bien por el tema de su pasiva y luego golpe furioso cada tercer ataque aplica defectos de impacto dos veces así que como le metas un criticazo a la hostia flipas y luego bueno ira no se beneficia una problema impacto crítico superior al 100% es que si no sería un puto ganteo pero bueno este ítem y este hacen muy buena sinergia con sena vale por otra parte cuchilla negra perfecto contra tanque le reduce la armadura y esa reducción de armadura te da la vida esto es si el equipo enemigo tiene mucho tanque si no tienen tan que se están y te lo pillas pero es muy es de los objetos casi principales con sena pero si no tienen tan que es que pues no le sacas tanto partido por eso mismo pues hay otras que os voy a comentar pero es casi casi siempre hay algún tanque en el equipo enemigo y estamos en el meta de los tanques siempre hay tanques así que este ítem es bastante guay bastante fan y luego la recaudadora como último ítem como como casi último ítem es la suelo pillar te da más que nada por lo de muerte impuestos cuando tú golpeas un campeón y ese campeón se escapa a 5% de vida muere ya está no hay más y encima ganas un poquito de oro pero vamos es más que nada el típico personaje que se deja para poca vida que con sena pasa mucho termina muriendo así le bajas a al 5% de su vida o menos y entonces muere instantáneamente cosa que parece que no pero se nota mucho y sobre todo por el tema de la r ayuda mucho a las tintes de la r como de esa 3 o 4 a la vez o con la q das a 2 o 3 a la vez y dos de ellos escapan con poca vida pum de repente mueren se nota bastante este ítem nunca lo subestiméis y luego como otros ítems secundarios está recordatorio letal para bajar curaciones o sea todos aquellos campeones que tengan muchas curaciones como vladimir doctor mundo y demás pillas este ítem como principal vale porque jode bastísima les jode las curaciones y te se van a la mierda si vas a jugar con una escena muy agresiva y vas a estar porque ando y gastando habilidades de continuo siempre se suele pillar se puede llegar a pillar la lágrima de primera la base está quedando y terminas teniendo bastante mana ya no está tan roto como antes pero se puede seguir haciendo y luego te ya te pillas la mano muñeca la evolución por otra parte si el equipo es muy 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 tan que pilla te recuerdo el dolor dominic por lo de hace más daño si tiene mucha más vida que tú y encima te da mucho mucha penetración de armadura perfecto contra tanques garen horn etcétera etcétera y colmillo serpiente ese sí que es muy secundario porque esto sólo depende si el equipo enemigo tiene escudos si tienen personajes que se escuden o se han pillado ítems como el mítico de arco escudo que te da un escudo y tal o un esterac pues entonces espiote este ítem porque esos escudos se los jodes ni más ni menos y luego en cuanto a objetos tanques como os he dicho senna puede jugar un poco tirando a tanques que no tienes tanque en el equipo puedes hacer un poco la función de tanque no es una tanque como tal pero puedes aguantar bastante más así que objetos como presagio randuin danza de muerte que es a largas tu vida que flipas o el rostro espiritual con lo que toda curación recibida es aumentada por ejemplo aumenta un huevo y todas esas mierdas pues viene bastante bien además este ítem con trapez va muy bien porque la resistencia mágica y luego las curaciones aumentan muchísimo así que tenerlo en cuenta pero más aún así está la wheel más utiliza en el meta actual en el orden correcto vale sí que es verdad que gente que se pilla a guinso antes que tal pero yo prefiero caña de fuego rápido antes pero vamos como se ha dicho todo van cambiando vale depende de la situación pues puedes pillar un ítem u otro etcétera etcétera y por otro lado tenemos a la cena de fe que no va a no cambia mucho así que voy a ir muy resumido porque como vi los ítems son casi los mismos y hay incluso los secundarios son los mismos lo único que cambia es a la hora de iniciar la partida en vez de ir con un ítem de support bajo un ítem pues de a de puedes ir con un espada de donan va de daño omnisucción vamos robo de vidas y más y vida y aguantas un poquito o esta que se escude doran si te ha tocado por ejemplo contra un enemigo que te vaya a joder mucho que te vaya a joder mucho como un brand por ejemplo que te está ahí pokeando a la full pues siempre puedes pillar escudo de donan vale este ítem digamos que viene muy bien sobre todo si vas con la runa de garra del inmortal porque aguantas más y te es más fácil robar nieblas aunque te de poke en si vas a jugar agresivo y no te van a poke carpiate esto y le revientas el horto luego dos pociones de vida como siempre esto y cuando mejoras a visión lejana modificada si vas a dc vale se suele pillar el lugar luego el azul pues lo mismo se suele pillar cuando ya no estás en fase líneas cuando ya más o menos empiezas a rotar y hacer rom se suele mejorar a este ítem porque si estás en fase líneas es mejor tener dos guardianes invisibles en vez de sólo el azul y luego pues el ping como siempre se ha dicho ping muy importante y en cuanto a los el orden de los dos ítem y tal no varía vale sí que es verdad que con sena dc se juega más el krakens más que que la eclipse que no lo he puesto y se me ha olvidado sorry eclipse también se puede jugar perfectamente si vas a efe pero así que es verdad que el krakens se suele aprovechar más pero vamos aún así como os dije todo depende de la situación y estos son los counter de sena vale antes de seguir con el tema de los counter como siempre os digo todo depende de cómo tú juegues con sena y cómo el enemigo juegue con el campeón que es elegido vale todo varía en todo depende de ello porque te puede puedes decir a ese me hace conter y luego reventarle el orto perfectamente si eres bueno con sena aún así os comento vale los peak que están en azul son fuertes contra sena vale y los que están en rojo son débiles contra sena porque son fuertes de contra sena estos suelen ser personajes que tienen mucho rango y mucho porque o xeras brand velcos cilean incluso nada milux como texto neta revienta a la bestia y yo me por qué porque yo me como se junte con el aliado no no le puedes porque haría no puedes recoger niebla si muchas veces las nieblas que recogerse en fase línea suelen ser del support no de la dc se se te pones ahí contra el support a darle y te vas recogiendo por eso le suele hacer counter a los tanques como alista real tal porque te es mucho más fácil irle pillando mierdas no y les pillando almas que pasamos gana por ejemplo le hace con terasena no sé por qué pone el sal ahí pero bueno morgana le suele hacer counter vale por el tema del cc un buen escudo de morgana y tuve doble no funciona además tienes tiempo de sobra para ponérselo al aliado porque tuve doble no es tuña al momento pero sí que es verdad que bueno puedes porque harla bastante y entonces bueno como siempre a rakan en el meta actual está en la mierda yana está un poco plof alistar más de lo mismo o no más de lo mismo lo que suelen hacer con tres aquí son campeones que en el meta actual están un poco pero vamos les sueles hacer contar a todo aquello a lo que puedes llegar a porque dar de continuo si le estás ahí dando de hostias y ellos no pueden hacerte nada digamos que todos esos campeones pues están un poco jodidos ante el seno y todos los campeones que sean agresivos pues como todos esos que hemos visto pues joden mucho a seno porque te pokean bastante y por nada más chicos hasta aquí el vídeo ha sido todo un placer espero que os haya rentado mucho como os dije al principio del vídeo hago coach privado vale para toda aquella gente que esté pillada en un elo o esté bajando ediciones a full y tal seguramente comentáis algunos que otros errores que de los que no soy conscientes o demás así que bueno si queréis un coach privado en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi discord mi rezo tiene instagram vale podéis contactar conmigo por ahí también se agradece en decoración el tema de los likes los comentarios todo ese apoyo se agradece compartir el vídeo también con vuestros colegas algún alguna sena que o alguien que está empezando a juego en seno que os haya dicho voy a que quiero jugar con sena está aquí es bastante completa y deciros también que hago sorteos de rp mensuales vale puede participar todo el mundo y es en la descripción tenéis mi link de tweets las sorteos los hago en tweets pero vamos aún así el link a veces no funciona no sé por qué así que bueno en tweets ponéis la golpe y me encontráis ya está es fácil así que nada chicos todo un placer y hasta el siguiente